La parábola de Mateo 13 La parábola de Mateo 13 La parábola de Mateo 13 Para que viendo no vean y oyendo no oigan Ahora voy a leer ligeramente, vamos a la parábola del sembrador La parte conducente, dice, he aquí que el sembrador, verso 3 Salió a sembrar Y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino Y los pájaros vinieron y las comieron Otras cayeron en lugares pedregosos Donde no tenía mucha tierra Y brotaron enseguida Por no estar honda en la tierra Y cuando el sol se levantó Se abrazaron Y no teniendo raíz Se secaron Otras cayeron entre abrojos Y los abrojos creciendo Las ahogaron Otras cayeron sobre tierra buena Y dieron fruto Y dieron fruto a ciento por uno A sesenta Y a treinta Quien tenga oídos Oiga Amén Vamos a orar Por las peticiones Padre que estás en el cielo Estamos en esta mañana Poniendo delante de ti estas peticiones Estas súplicas Delante del trono de tu gracia Bendícenos Ábrenos el sentido De tal manera que podamos entender Tus lecciones En el nombre de Jesús Amén Bueno Quiero yo hablarle esta mañana De como la palabra de Dios Tiene que ser sembrada No importa el terreno En que caiga Ese es el motivo del evangelismo Ese es el motivo Por qué Hay que salir Y predicar la palabra No preocuparnos Tanto por el terreno Eso es responsabilidad Del que recibe Pero hay que llevar El mensaje Evangelístico De tal manera Que sea la semilla Genuina Esto es lo importante Usted puede notar Que en la parábola Que leímos La semilla Toda Era buena Toda No importa Donde cayó Era buena Genuina semilla No había semilla Falsa Vamos a ver más adelante Otra parábola Pero en la que estoy Describiendo No había semilla Falsa Ni adulterada Era buena Buena semilla Y esa buena semilla Tuvo resultados Diferentes Según el terreno El reino de los cielos Es el terreno Me refiero En donde va a caer la semilla Para dar Fruto O no dar fruto Por eso es que hemos dicho Que el hombre Es llevado Por el Espíritu Santo A optar Por medio de la fe Se llega A oír de Cristo Porque como van a creer En Jesucristo Si no hay Quien lo predique Entonces tiene que haber Predicadores Tiene que haber Entregadores De la palabra Para que haya La oportunidad De optar Ese es el punto Entonces vamos a analizar El problema De la gente Que está tipificada En las tres clases De terreno Antes del terreno bueno No es gente Que no oye No es gente Que no Capta Pero es gente Que no quiere Entender Cierra los ojos A la luz De tal manera hermano Que Usted se puede imaginar Lo que sería Que el Señor Estuviera hablando De enviar La semilla O de enviar El mensaje Y que no Hubiera posibilidad De recibirlo Que todos fueran ciegos Pues no habría Necesidad de enviar La luz Para que La luz Se desperdiciaría En el ambiente Y no llegaría A los ojos Pero el reino De los cielos Es Una cantidad De gente Que está En rebelión En la tierra Y viene El mensaje Y lo invita A deponer Su rebelión Y lo invita A recibir Al que El padre Envió Y claro Nosotros Sabemos Que no todos Lo van A recibir Unos Lo van A recibir Y otros Lo van A rechazar Unos Van a Abrir El corazón Y van A darle Lugar Al Señor En distintas Proporciones A cien A sesenta A treinta Depende De la entrega Pero otros Van a cerrar Los ojos Hablemos Hablemos Algo De ello Fíjese Que aquí Los refleja Cuando dice En el capítulo Trece Mateo Verso dieciocho Y dice Que Los que Cayeron A lo largo Del camino La semilla Que cayó A lo largo Del camino Fíjese bien Por favor Porque este Es todo El mensaje De la parábola Lo que vamos a ver La semilla Cayó Buena semilla A lo largo Del camino Ahí está El sembrador Tiró la semilla La semilla Quedó ahí En el camino Y entonces Relata Que Que va a suceder Con eso Y dice Que Es aquel Que Que oyendo La palabra No la Comprende No le pone Atención No la analiza La palabra En el reino Y entonces Viene el maligno Y arrebata Lo que Ha sido Sembrado En el Corazón Fíjese bien Fíjese bien Entonces Tiene decir Que Hay gente Que ha oído La palabra Que ha estado En los templos Que ha estado Oyendo en la calle Que hay Percepción De la De la genuina Palabra Pero viene El enemigo El maligno Y arrebata Eso Vienen los Pensamientos Negativos Tú vienes Primero Y recibe la palabra Y estás contento Porque la palabra Te dice Que vengas A Cristo Que tienes Salvación En Cristo Pero al mismo Tiempo Te pone El enemigo La negativa Ahí está La alternativa Entonces Esa palabra Que es Pisoteada Esa palabra Que está Muy superficial Esa palabra Que está A lo largo Del camino Donde pasan Todos No fructifica Esa gente Que entró Al reino Estuvo Un rato En el reino Vio Lo que era El reino Y se volvió Atrás No Perseveró El enemigo Lo combatió De tal manera Que se quedó Con lo negativo O sea Que hay gente Que puede penetrar En el reino Y darse vuelta Otra vez Diríamos Que son Los que vemos De repente En una congregación Y se entusiasman Con la palabra No llegó a fondo La palabra Y al poco tiempo Desaparecen ¿Y qué pasó? El enemigo Les tomó la mente El enemigo Les combatió En su mente Y ellos Se dieron A la palabra Del enemigo Ya no hay más Se fueron atrás Eso no dio fruto La semilla Entonces No fructificó Fíjese bien En eso Pero hay otros Dice acá Y está diciendo Que cayeron En pedregales Es otra clase Los analiza El Señor Diciendo Este es El que Oyendo la palabra Enseguida La recibe Con alegría Nótelo Le da alegría A la palabra Que bueno Que hay salvación Que bueno Que Cristo viene Para pagar Mis pecados Se alegra Porque tiene Una vida miserable Tiene una vida Apagada Tiene una vida Cuitada Y oye Que Cristo Da reposo Y oye Que Cristo Perdona Que da vida Abundante Y se alegra Así lo dice Acá Usted los ve Hermano Llegan A nuestro lado Y se alegran Por unos días Ahí en el reino Y dice Son de Corta duración Porque no tienen Raíz Profunda Que pasa con ellos Cuando llega La tribulación Cuando llega La Persecución A causa De la palabra Se escandalizan Llegan al trabajo Después de haber recibido El impacto Del mensaje Y llegan al trabajo O llegan al estudio O llegan al hogar Y se burlan De ellos Y le dicen Ya te volviste Hasta le dicen Palabra fuerte Loco Ya estás perdiendo El sentido No vas A poder Prosperar La vida Y vienen Y vienen Las luchas A lo mejor Antes no tenía Las luchas Que ahora Tienen Pero ahí están Las luchas Y dice Que estos Hermanos No Tardan Porque se escandalizan ¿Usted los conoce? Dicen Yo me hice Cristiano Y me fue Peor No avancé Hubo Luchas Hubo Problemas Cristo No me ayudó Yo he oído Personas Que me lo han dicho Cristo No me ayudó Me dejó En el combate Hermanos ¿Cuántos creen Que Cristo No falla? ¿Qué pasaría ahí? Entonces Que el Señor Puso a prueba Esa semilla Estaban en Pedregales Y note que La persecución Y la La tribulación Es por causa De la palabra No es Porque hayan hecho algo Sino por causa De la palabra Y se escandalizan De Cristo Por eso Nuestro Señor Dijo Bienaventurado El que no se Escandalice En mí Porque van a haber Cosas Que no vamos a entender Van a haber Detalles En Cristo Jesús Que no vamos A entender Piedra De tropiezo Para el que se va A perder Pero Cabecera de ángulo Para nosotros Yo quisiera Ver las manos Y oigan bien La pregunta Antes de levantarlas Yo quisiera Ver las manos De cuantos No han estado Perplejos Alguna vez En el cristianismo ¿Verdad? Hay manos Dichosos Los que levantaron La mano Que nunca han estado Perplejos Yo he estado Perplejo Muchas veces Y yo estoy seguro Que usted también ¿Verdad que sí? Y a veces Hemos sido tentados A ir a resolver Nuestros problemas Al mundo A veces Hemos sido Tentados En la tormenta A echar Primero Los bártulos Del barco Para que el barco No se hunda A ver Cómo las velas Funcionan Y de último De último Recurrimos Al Señor ¿Verdad que sí hermano? Porque hemos estado Perplejos Hemos estado Realmente Si va usted A permitirme La palabra Confundidos Porque no entendemos Todo lo que Dios Puede hacer Yo me recuerdo A leer la palabra Del Señor Que Pedro Un discípulo Muy especial Del Señor Cuando le estaba El Señor Lavando los pies A saber Qué cara Le vio el Señor A Pedro Y Pedro Oyó las siguientes Palabras Pedro Lo que yo hago Tú no lo entiendes Ahora A saber Qué cara Tenía Pedro Lo entenderás Después Hay cosas Que nosotros No podemos Sobrellevar Ahora Las vamos A entender Cuando estemos Más maduros Pedro no podía Entender Cómo el Señor Le lavaba Los pies Si era el maestro Si era el Señor Si era el Rey Pero ahí Se los estaba Lavando Porque le estaba Enseñando Que él El más grande De allá arriba Del cielo Había bajado A hacer la obra De siervo Eso no lo podemos Entender Todavía el día De hoy Los cabezudos Del mundo Los sabios No lo entienden Pero ¿Verdad que usted Ya lo entendió Hermano? A ver cuántos Ya lo entendieron Ah hermano Yo cuando entendí Que Cristo Había venido A lavar Nuestros pecados Yo creí en Él Inmediatamente Los sabios De este mundo Dicen No ¿Y qué pecado Tengo yo? ¿Qué me va a venir A lavar? ¿Sabe qué me dijo Una vez Un hombre Muy Muy creído Muy Muy Sabiondo Él me dijo Cuando le hablaba Yo de Cristo Me dijo Pero si Él Porque le dije ¿Cuánto padeció Cristo por usted? Entonces me dijo Pero eso fue Porque Él quiso Nunca más Le pude volver a hablar Del Señor Y cada vez Que lo veía Hermano Me va a perdonar Me daba un poquito De náusea Nunca más Le pude hablar Era el padre De un amigo Compañero De estudio Nunca más Le pude hablar Del Señor Porque la afrenta Tan terrible Cierra los ojos A la realidad Semilla buena Que cae en mala tierra Semilla buena Que cae en el camino En medio de pedregales Veamos otro Dice entre abrojos Espina Este es el hombre Esta es otra clase Que oye la palabra Note usted Que todos la oyen Todos la oyen Dice que oye La palabra Pero la preocupación De este siglo Y el engaño De las riquezas Sofocan La palabra Déjeme analizar Esos dos detalles Los afanes De este siglo Es palabra Es palabra Es palabra Es palabra Es palabra Esa palabra Preciosa Pero Él está muy Ocupado Tiene muchos Negocios Tiene mucha riqueza Engaña la riqueza Pensando que Ella va a resolver Todos los problemas De la vida El que tiene riquezas Cree que hasta el amor Se compra con dinero Y después se da cuenta Que lo Lo que pasa es Que lo que se vende Es otra cosa Pero no el amor Porque cuando se vende Ya no es amor Pero hay un engaño De la riqueza Y los Las preocupaciones De este siglo Hermano He encontrado personas Que han oído el mensaje Y han creído la palabra Hasta el punto De alegrarse Y de venir Pero dicen luego Tengo tantos problemas Que resolver Tengo que repagar aquí Pagar allá Yo no puedo ya llegar Si no trabajo No como Palabrita muy resolvada Y yo me quedo asustado Y digo yo Claro Tiene razón Hay que trabajar Hay que ser responsable Hay que preocuparse Por las cosas De este siglo Pero no tanto Como para olvidar Las del siglo venidero ¿Verdad que no? Hermano No dice el Señor Buscar primeramente Aquello otro Se recuerda usted De aquel varón Que no le daba Ni siquiera De comer a Lázaro Se preocupó De los banqueteos Y de los afanes De este siglo Y comía Y con esplendidez Y a mi me llama La atención Hermano Por favor Quiero que lo note Usted va a leer Esa porción En su casa Era hijo del reino Eso fue lo que a mi Me asombró Yo creí que era Una Un espectador Del reino Y era Hijo del reino Abraham le dice Hijo Y le dice Abraham Padre En el infierno En el Seol Se había perdido ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Se había perdido Porque todos Fueron los afanes De este siglo Hermano Cuando tú te mueras O cuando yo me muera ¿Qué te llevas De lo que te afanaste? Pero ni siquiera La corbata que te gusta Me contaban El otro día No sé si aquí Se acostumbra Pero me lo contaron Fuera del país No sé si ya copiaron Esa lección Acá en Guatemala Que en las funerarias Los trajes Que les den A los muertos No tienen Bolsillos Dice que es un forro Nada más Yo creo que aquí No lo hacen Todavía uno lleva La ropa Del familiar Para que se la pongan Pero en otros lados Dice que Los trajes Son muy bonitos Solo de enfrente No llevan No llevan Bolsas Ni nada La bolsita Nada más Del pañuelo La que se ve elegante Ahí Y ahí no hay más bolsa Y digo yo Pues claro Para que más bolsas Que va a llevar En esas bolsas Y por que nos Y por que nos Preocupamos tanto De este siglo Fíjese que dice El señor Dice Podrá alguien Añadir a su estatura Un codo Por preocuparse Tacón es mejor Más fácil Bueno Yo tengo en mi mente Ahora Antes de La última Aportación Del pasaje El joven rico Ese joven rico Me repercute mucho Y va el joven rico Viene Espléndidamente Vestido Y muy Muy Pagado de sí mismo Muy religioso Desde niño Guardaba la doctrina Había hecho Todo lo que le habían Dicho sus padres Se enamoró De la doctrina De Cristo Y le dijo Señor Y por suerte Y por supuesto Se puso de rodillas Es fácil Ponerse de rodillas Sin rendirse ¿Verdad? Y se puso de rodillas Y le dice Señor ¿Cómo hago yo Para heredar La vida eterna? ¿Cómo hago yo Para tener los valores Del siglo venidero? Y el Señor Tuvo una respuesta La única manera Es que No te Arrobe Tanto Lo que tienes En el siglo presente La única manera Es Mira Tú tienes demasiado En esta vida Y yo no No he encontrado Pasajes hermano Aparte de este Donde el Señor Diga que hay que Desprenderse Totalmente de eso Y quedarse sin nada Más que en ese pasaje Ni a saqueo Le pide eso Pero a este joven Le pide Dame toda La riqueza De este siglo Que tienes Porque te estorba Porque es tu ídolo Porque tú quieres Vivir con eso Porque eso es Lo que te detiene Para seguirme Dámelo Dámelo Hermano El Señor Te va a pedir Si te estorba Lo que más quieres Lo que más te detiene Para encontrar La vida Te lo va a pedir Oh hermano A ese joven Le pidió Lo que más quería Su saber Su riqueza Y le dice Dámelo Sal de eso Y sígueme Y el joven rico Pesó Y vio a Cristo Y vio a sus discípulos Vio a Pedro Y vio a todos ellos Sonrientes Pero pobres Los vio Muy satisfechos Pero no con ropas Espléndidas Y vio a Pedro Que se estaba Observando Sus sandalias Y el joven rico Luego vio al Señor Y pensó En todas Su riqueza Y le dijo Señor Se paró De las rodillas Y le dijo Señor Mucho gusto De verte Me alegro De haberte Saludado Bajó la cabeza Y dice La escritura Óigalo bien Mire como Le estorbarían Las riquezas Se fue triste Porque tenía Muchas posesiones Yo me quedé asustado Yo creí que la gente Se ponía contenta Cuando tenía Muchas posesiones Sí Se pone muy contenta Hasta que Cristo Le dice que él Que Cristo Vale más Entonces se pone triste Y ese joven Se fue Triste Con sus posesiones Hermano Por favor Yo le pregunto Esto hace dos mil años ¿Dónde cree usted Que está ese joven? ¿Y dónde cree usted Que están Sus posesiones? ¿Y dónde cree usted Que están Los discípulos Del Señor? Gloria a Dios ¿Cuántos glorifican Al Señor? Qué tremenda Decisión Prefirió Lo temporal Prefirió Lo de este siglo Y no lo del siglo Meninero Hermano Déjeme ahora Decirle La buena tierra La buena tierra Es la única Que da fruto Por eso yo sé Que todo lo demás De la parábola Señala Al que se vuelve atrás Señala Al que estando En el reino Nunca aprendió El reino en él Al que estando En el reino Prefirió Lo temporal Prefirió Volverse atrás Se escandalizó De Cristo No le pareció Que Cristo Era la solución Se alegró Por momentos Pero no llegó A cuajar La palabra Como para dar fruto Pero ahora dice Pero luego Lo sembrado Cayó en buena tierra Este es Nótelo bien La diferencia Es una sola palabra Este es El hombre Que oye Igual que el otro Oye la palabra Y la comprende Esa es la diferencia Ahora ¿Por qué comprendió La palabra? Hermano Por favor ¿Por qué comprendió La palabra? ¿Sabe por qué? Porque puso La atención Y puso la fe Dios te ha dado Fe Para que por la fe Creas A menos Que cierres Tus oídos A menos Que te niegues A poner la fe Porque la salvación Es por la fe Hermano Y esto no es De nosotros La fe Es puesta Por el Señor Pero tú tienes que hacer Buen uso de la fe Habiendo oído La palabra La comprendió Por eso habló El Señor Por parábola Porque el que quería Entender El que quería Averiguar El que tenía Urgencia De poner en obra La fe Preguntaba Y estaba Discurriendo Con el Señor Los misterios Por eso el Señor Los llevaba aparte Y les decía Mire La palabra que dije Es esto La otra quiere decir Lo otro Pero luego les dice A ustedes Que tienen interés Que quieren comprender Que el Espíritu Los llama Y abren Y ponen la fe En acción Les voy a enseñar Los misterios Del reino A los otros No Para que se pierdan Porque no quieren ver Porque no quieren poner Por obra A la fe Porque la luz Que es Cristo Vino a este mundo A alumbrar A todo hombre Pero oiga mi hermano Porque Cristo Por medio del mensaje Quiere llegar a todos Porque el Padre Le envió Porque no quiere Que nadie perezca Pero aquí mismo En este local Hay gente Que está oyendo La palabra Y no la quiere tomar Y no quiere poner La fe Que le ha sido Depositada Y si no lo hace Se va a perder La buena tierra Va a dar fruto Claro No va a dar fruto Igual Quiere salvar El reino De los cielos Es para salvar Es para que se cumpla La oración Hágase tu voluntad Así como allá En el cielo Aquí en la tierra Aleluya Para que hermano Tu hogar Sea un pedazo Del cielo Arriba Abajo Yo he dicho Que si el mensaje Solo te sirve A la hora De la reunión Solo te sirve A la hora De estar acá No ha penetrado Porque el mensaje Te va a servir En la casa En el trabajo En la calle En las reuniones Porque vas a fructificar El Espíritu va a empezar A operar El Espíritu de Cristo En ti Va a reflejar Los frutos O el fruto Que es un fruto Óigalo bien Es un fruto Lo demás Son derivaciones Del fruto El único fruto Que da El Espíritu Es amor Y el amor Se manifiesta De muchas maneras Paz Benignidad Templanza Etcétera Son facetas Del amor Quiere decir Que el Señor Lo que te va a invitar Es que vengas Al reino Que el Espíritu de Cristo Empiece a operar En tu vida Y que tú estés Consciente De esas facetas Que tienes que pulir Son frutos Que tienes que sembrar Y ahí en esa siembra Y en ese producir Tu vida va a ser renovada Tu vida va a ser nueva Buena tierra No va a ser la tierra De antes Por eso le llama Buena tierra Y le llama Buena tierra Porque da fruto Yo voy a finalizar Los que perseveran En el reino De los cielos Son Los hijos De Dios Son hijos De Dios A la resurrección Cuando venga La resurrección De entre los muertos Se levantarán Como hijos Porque dice la escritura Que el que cree en Cristo Se le da la potestad De llegar a ser hijo Va a llegar a ser hijo Y le dice Persevera Van a haber pruebas Van a haber luchas Van a haber problemas Va a haber tanta cosa Que te va a querer detener Inclusive Van a haber Voces Contrarias La voz de Dios Te va a decir una cosa La voz del enemigo Te va a decir otra cosa Y tú tienes que perseverar Porque de otra manera Te volverá Atrás Apostatarás De tu fe O llegarás A blasfemar Del espíritu Y te vas a perder En el reino Yo no puedo Escapar A la realidad Y quiero señalársela En su Biblia Busque en casa El pasaje Del rico y laza Y va a ver usted Como ahí tiene un ejemplo De un hijo del reino Que prefirió Lo temporal Que perseverar En el reino Y está en el seol En la parte de condenación Yo quiero que usted vea Que del otro lado En el paraíso Ahí en ese mismo pasaje Hay otro rico Más rico todavía Que ese de los banqueteos Pero está en el paraíso Porque no le afectó La riqueza Porque la riqueza No le fue impedimento La riqueza Fue como para decirle Gracias Señor Por lo que tú me has dado Y ese Que está en el paraíso Se llama Abraham Rico Ya hubiera querido Ese de los banquetitos Ser siquiera La mitad De lo que tenía Abraham Y este otro Está en el paraíso Y este otro En el seol En el ave Padeciendo Esperando La condenación Porque en el reino El que persevera Hasta el fin Será sábado Hermano Yo voy a hacer Una invitación Tú que eres De la iglesia De Cristo Que está sellado Para el día De la redención Vas a levantar Tu mano derecha Vamos a orar Para que esta Mañana Haya quienes Vengan Y ofrezcan Su buena tierra A la semilla Sembrada Padre que estás En gloria Mira eso Yo voy a invitar ¿Alguien quiere venir A recibir a Cristo Esta mañana? ¿Quiere ingresar Al reino? Hágase Buena tierra La semilla Es buena El mensaje De Jesucristo Es mensaje De salvación No es de condenación Venga ahora Están viniendo Yo sé que hay más Están viniendo Deje su lugar Y venga al frente Aleluya Gloria Gloria al nombre Del Señor Venga a Cristo Hoy Mientras están Viniendo Yo voy a rogar A los hermanos Presbíteros Ministros Diáconos Diaconisas Que se diseminen Por el local Que se distribuyan Por favor Hermanos ministros Quieren ayudarme Hermanos ancianos Quieren distribuirse Por todo local Porque vamos a ministrar De parte del Señor Mientras están viniendo Los que van a recibir A Cristo Distribúyanse Estratégicamente Todos los que puedan Ayudarme En esta administración Delegados del Señor Distribúyanse Diáconos Diaconisas Ancianos Ministros Mientras están viniendo A recibir a Cristo Otros Vamos a ministrar Delante del Señor Vamos a ministrar Salud Vamos a ministrar Liberación Vamos a ministrar Salvación Somos administradores De las riquezas Del reino Aleluya Mientras siguen viniendo Siguen viniendo Más al frente Si usted tiene Algo escondido En su corazón Sáquelo En esta misma hora Sáquelo De su corazón Confiéselo Sáquelo Póngalo delante Del Señor Pídale perdón Al Señor Apártese De iniquidad Apártese De pecado Siguen viniendo Yo sé que hay más Allá en el Circuito cerrado De televisión Abajo Pasen al frente Allá Hay diáconos También Ayudando Allá En el Mezzanini Pueden Bajar Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Reciba 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 del Señor Salvación Buena tierra Ahora De fruto Que la palabra Fructifique Que la palabra De a ciento Por uno No a sesenta Ni a treinta Oh mensaje Del reino Reino De los cielos El reino De los cielos Se ha acercado Se hace fuerza Los valientes Lo arrebatan Aleluya Reciba ahora Salvación En el nombre Poderoso De Cristo Ahora Prepárese A la oración De fe A la oración De fe Vamos a Ministrar Póngase Su mano Sobre El lugar De su Enfermedad Yo voy A hacerlo También Cualquier Órgano Enfermo Cualquier Dolencia Póngase La mano Sobre El lugar De su Enfermedad Y yo voy A reprender La enfermedad En el nombre De Cristo Ahí hay Hermanos Y hermanas Que van a Ayudarle Que van A ministrar Yo no sé Cual es Su enfermedad El Señor La conoce En el nombre De Jesús Yo reprendo Toda enfermedad Y la he hecho Fuera En el nombre De Cristo Fuera Fuera Por la fe Por la fe Poder 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 Se pueden Hacer Presentes Hoy Hoy En el reino Si buscas Primeramente Lo espiritual Recibe Sanidad En tu cuerpo Recibe Salud En tu cuerpo Enfermo Tus bronquios Tu asma Tu enfermedad Del hígado Tu enfermedad Del estómago En el nombre Poderoso De Cristo Donde sea Donde sea El órgano Enfermo Donde esté La sangre No sé dónde Ahí donde esté En el nombre Poderoso De Cristo Reciba Sanidad Reciba La hora Ahora mismo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Yo tomo Autoridad En la palabra Contra todo Lo que se opone A esa palabra Y la sujeto En el nombre De Cristo Todo Poder Diabólico Todo Espíritu Inmundo Quede Atado Y ligado En el nombre De Jesús Fuera Todo Espíritu Fuera Fuera Cuando Cuando por El dedo De Dios Cuando Por el Espíritu Se echan Fuera Los demonios El reino De Dios Ha llegado El reino De Dios En medio De vosotros Está Fuera Fuera Todo Espíritu En donde En donde Se encuentre En la mente En el corazón No se donde Pueda estar En el cuerpo En el nombre Poderoso De Cristo Reciba Liberación Reciba Liberación En el nombre De Jesús 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 En el nombre De Cristo En el nombre De Jesús Aleluya Gracias.